Maldonado tuvo una alta demanda de alquileres en la primera quincena de enero. José Ignacio, Manantiales, La Barra y la primera línea de la playa Manza y Brava fueron las zonas más solicitadas. La primera quincena de enero y los últimos días de diciembre han sido buenos. Hemos notado que con relación al año 2018-2019 ha mejorado en cuanto a la cantidad de propietarios que han venido casi todos. En cuanto a cantidad de alquileres estamos un 10 o 12% por debajo de esa cantidad de gente del año 2018-2019. Eso significa que la Casa de Medio Argentina está con dificultades. El sector gastronómico presentó nuevas propuestas a lo largo de todo el balneario. Llegaron los argentinos, brasileros y uruguayos de siempre a los que se suman los norteamericanos de alto poder adquisitivo. Lo que es fin de año después de Navidad y los primeros días de enero, podemos decir que estamos en una temporada mejor que la anterior, tal vez en algunos lugares no llegando a lo que es prepandemia, pero ya en una situación relativamente normal. Bien, vino gente particularmente. ¿De dónde los principales clientes? Bueno, nuestros principales clientes siempre son de Argentina, Brasil, hay muchos de Paraguay, Chile y después de Europeo también se ha visto bastante y nada, ya contentos de justamente de ver, escuchar distintos idiomas en nuestras mesas. En tanto, el centro de hoteles trabajó casi en un 100% los primeros 15 días del mes. Bueno, la primera quincena fue muy muy buena, ¿no? Creo que la mayoría de los hoteles estuvieron casi al 100%, 90 y poco para arriba, 95%, muy bien por todas las categorías, porque vino gente de todo tipo, sobre todo, bueno, más de poder adquisitivo alto, pero de todas maneras también se colmaron los de menos estrellas. Desde Maldonado, Daniela Mezón, Canal 5 Noticias.